10 días duran muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 6 al 17 de febrero, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos. En Kia, tú eliges lo que conduces. Kia, the power to surprise. Diseña, personaliza y regala sin rodeos. Pulseras, tazas, camisetas, cojines, llaveros, bolsas, chapas, haz únicos tus regalos. Imagínalo y lo creamos. Desde una sola unidad hasta las que necesites. Puedes consultarnos y encontrar más información en nuestra web, en Facebook, por correo y por teléfono. Sin rodeos. En Rambla de San Julián 38 de Teruel está la solución para que tu vehículo esté siempre muy limpio. En ECOCAR Muy Limpio somos especialistas en limpieza ecológica con cera líquida para el cuidado de tu coche. Además te ofrecemos la limpieza que mejor se adapte a tus necesidades y a las de tu vehículo. Pásate por nuestro local o llámanos al 652-355-393. ECOCAR Muy Limpio. Este equipo de gobierno tiene un firme compromiso a la hora de mejorar la inclusión social de los colectivos con discapacidades. Y nos presentó David la oca del proyecto y la ocasión de colaborar desde el Ayuntamiento no nos lo pensamos. Y queremos ser parte desde el Ayuntamiento de este importante proyecto que está destinado a todos los niños y jóvenes de la ciudad con algún tipo de diversidad funcional. Y bueno, como concejal de deporte estoy muy contento de apoyar e impulsar este tipo de iniciativas que une el deporte, el respiro familiar, la inclusión y la solidaridad. Y bueno, el proyecto entre las actividades, un poco que luego explicará David, pues está el running, la marcha, las salidas en bicicleta, andadas. Y en definitiva, vamos a colaborar en este proyecto desde la Concejalía de Deportes, porque siempre vamos a estar trabajando para proporcionar a la ciudadanía alternativas de deporte adaptado, además de dar visibilidad y mejorar la inclusión social. Me voy a permitir que, como pequeña introducción, explique de dónde nace esta idea, ¿no? Bueno, esto cuando conseguimos la ayuda de Laboratorio Orcinfa, fuimos a una gala a Madrid, y después de la gala, estando en el hotel, coincidí con José Jerez. Vino, bueno, se presentó, estuvimos hablando hasta altas horas de la madrugada. Él es el presidente de la Asociación de Niños con Cáncer Pequeño Valiente de Canarias, a quien le estoy agradecido porque este proyecto en parte, en parte no, este proyecto sale de una idea suya. Me dijo que iban a hacer parte del Camino de Santiago con padres y con niños de la asociación, pues eso, que estaban gestionando con bicicletas eléctricas, con carros, cómo hacerlo, y me dijo, David, esto tendrías que hacerlo tú en Teruel, alguna actividad de estas. Y le dije, automáticamente, lo miré fijamente y le dije, José, esto mi asociación lo va a hacer en Teruel. Y aquí estamos. O sea, lo primero, agradecerle a él esa conversación que tuvimos y que me pusiera la idea en la cabeza. Voy a contar un poquito en qué consiste este proyecto. El proyecto es un proyecto de deporte e inclusión social, como dice Carlos, le hemos llamado Nuestro Esfuerzo, Tu Sonrisa. Creo que define ya, nosotros vamos a poner todo lo que podamos para que la gente, todo el colectivo, sobre todo niños, adolescentes con diversidad funcional, pues hacerles mejorar su día a día, que disfruten, que lo pasen bien y hacerles que disfruten con el deporte. Nuestro objetivo es, por medio de, en este caso, del ciclismo, el running, las andadas, los paseos, pues adquirir una serie de recursos, material, como os digo, bicicletas, carros, carros adaptados para correr, y durante los fines de semana, los sábados, realizar actividades al aire libre. Actividades que serían totalmente gratuitas para las familias que vayan a disfrutar de ellas. Importantísimo, no solo que disfruten los niños, que disfruten estos jóvenes, sino que las familias tengan un ansiado, ese tiempo, esas dos, tres horas de desconexión, lo que se llama respiro familiar, ¿no? Los que seáis padres sabréis que tener dos horas libres no está pagado. Pues imaginaros las familias que tenemos un niño con necesidades especiales. Quien conozca a Martina o haya estado con ella un rato, veréis, Martina es un terremoto, Martina te absorbe, como ya me decía la profe de la Arboleda. David, ¿estáis en forma sí o sí? Digo, sí o sí, así es, ¿no? Entonces, poder dejar a tu niño, no solo en una terapia, en fisioterapia, una hora, que te cuesta un dinero, tienes una hora libre que puedes ir a comprar, ¿no? Pero dejarle una mañana con un equipo de gente, de voluntarios, de personas que nos vamos a involucrar, que vamos a buscar lo mejor para ellos, que esos padres puedan desconectar esas dos, tres horas, yo me pongo en su lugar y digo, jope, qué bien, ¿no? Que estamos ahí haciendo algo, yo creo que me dio bien. Entonces vamos a buscar, lo que os digo, el respiro familiar, juntar el deporte, juntar la inclusión, el aire libre, o sea, las ganas de que estos niños acaben la jornada y tengan una sonrisa especial, que digan, jo, y si no lo dicen como Martina que no habla, ¿no? Pero por lo menos en la cara lo reflejen. Es un poco nuestra idea, ¿no? Bueno, esto, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Pues bueno, tenemos aquí un proyecto redactado de manera excepcional por Laura Casino, trabajadora social, ha colaborado con nosotros desde que me pasó por la idea, desde que empezamos a pensar en desarrollar este proyecto, es ella quien ha llevado todo el peso de redactarlo. Nosotros podemos tener las ideas, nosotros podemos hacer mil cosas, pero al final no tenemos los estudios ni la preparación como para desarrollar un proyecto como este, ¿no? Entonces, lo primero, agradecerle públicamente a Laura, que de manera totalmente altruista y desinteresada colabora con nuestra asociación, involucrada como, bueno, como si fuera la tía de Martina, algo demasiado, ¿no? No me quiero enredar mucho, podría estar hablándonos, pues bueno, media hora, entre todo lo que hablo y luego, personalmente, yo pienso que es un proyecto importante, personalmente, no, en nombre de la asociación siempre, lógicamente, en nombre de Miriam y mío, y de toda la gente que nos apoya, yo pensamos que es un proyecto importante, está enfocado a un gran número de personas, luego Laura nos dirá, más o menos, las personas con diversidad funcional, con algún tipo de discapacidad que hay en Teruel y en la provincia, es un proyecto necesario, al final, no sé, o haces algo así, o las personas con diversidad funcional, con necesidades especiales, no pueden salir a montar en bici normal de una manera autónoma, pues bueno, vamos a facilitárselo, es un primer paso, hay muchos deportes, pues bueno, hemos empezado con estos, porque quizás algo que nosotros conocemos, algo que nosotros, pues bueno, corremos, montamos en bici, hacemos ahí nuestros pinitos en todo, pues bueno, hemos empezado por ahí, ¿se ampliará? Pues veremos lo que pasa, ¿no? Es un proyecto que no tiene fecha de fin, esperemos empezarlo lo antes posible, a ver si podemos hacerlo en primavera, si conseguimos todos los recursos que necesitamos, y como os digo, no tiene fecha de fin, ojalá pueda durar en el tiempo, ojalá alguna administración pública diga, nos hacemos cargo de esta actividad, porque también pensamos que a lo mejor no es la iniciativa privada la que tiene que mover esto, bueno, si vemos que actualmente, pues la administración en general, ¿no?, no da ese paso, o no han caído, pues bueno, estamos nosotros, y ojalá, es lo que digo, en vez de tener que buscar nosotros los recursos, el apoyo económico de empresas privadas y tal, pues bueno, lo pueda gestionar a nivel público, a nivel de algún organismo oficial, pero bueno, andaremos y veremos, ¿no?, poquito a poco, de momento es lo que digo, estamos trabajando, ¿por qué presentar hoy este proyecto?, bueno, por dos motivos, bueno, por tres, uno, porque el proyecto había que presentarlo, adelantar la fecha que teníamos pensada, queríamos hacerlo un poquito más adelante, cuando ya tuviéramos parte del dinero recaudado para empezar a moverlo, es porque hemos metido nuestro proyecto en las ayudas de una fundación, de un grupo, ¿no?, han cogido nuestro proyecto y actualmente ya lo estamos moviendo en redes sociales para que la gente pueda votar, si somos, estamos dentro de los diez proyectos seleccionados o vamos a una final, que ya el jurado escoge si nos ayudan o no económicamente, entonces al moverlo ya en redes sociales, pues claro, había que presentarlo de alguna manera, ¿no?, y luego, hoy, ¿por qué también?, bueno, pues aprovechamos porque el sábado, el día 15, es el día internacional del síndrome de Ángelman, y entonces, pues bueno, aprovechamos porque todo lo que se hace en nombre de Martina es para ayudar, como en este caso a un colectivo, pero para dar visibilidad al síndrome de Ángelman y, como no, a las enfermedades raras, ¿no?, siempre lo llevamos presente y lo llevamos en la boca, pues bueno, aprovechar que, como os digo, que el sábado es el día internacional del síndrome de Ángelman, un año importantísimo para la investigación, como he contado otras veces, es un año en el que se está probando en Estados Unidos a través de dos laboratorios farmacéuticos, hay dos medicamentos ya que están en fase 3, si los resultados son los que se esperan, pues va a pasar ya la comisión que, bueno, que tiene que aprobar el medicamento y empezar a, pues que den el paso, el visto bueno para que se empiece a comercializar, ¿no?, o sea, estamos, es un año muy, muy, muy importante para el síndrome de Ángelman. Empezamos a trabajar buscando información sobre las necesidades, los recursos y las situaciones que tenían todas estas personas, en especial este colectivo. Entonces, empecé a documentarme y vi que aproximadamente existen 7.000 personas con diversidad funcional en la provincia de Teruel. Y me sorprendió, dije, pues es un número alto. Entonces, pues qué mejor manera, ¿no?, que hacer este proyecto y ver, además, que no existía ninguna actividad que nosotros conozcábamos similar a esta. Entonces, pues dije, pues adelante. Esto aún dio más fuerza y más ilusión para seguir adelante y seguir creándolo. Entonces, seguidamente a esto, configuramos el objetivo general, que sería mejorar el bienestar de los niños, jóvenes y adultos con necesidades especiales. Claro, ¿cómo podemos conseguir todo esto? Pues qué mejor manera que a través del deporte. Como ha dicho David, yo creo que las mejores actividades son esas. Ahora que, además, la asociación ha tenido muchas iniciativas y mucha colaboración por parte del deporte. Entonces, pues bueno, hacer actividades, salidas en bicicleta por los entornos de la ciudad de Teruel, salir a correr por los parques, por la ciudad, dando visibilidad tanto al colectivo con diversidad como a la asociación Martínez Mi Ángel. Que todo vaya creciendo en la misma dirección y dando esa inclusión social que tan necesaria es en pleno siglo XXI en el que estamos. Entonces, ¿qué mejor manera? Pues adelante. Entonces, lo primero, pues nada, empezamos a trabajar y empezamos con las actividades, pues viendo qué actividades, como ha dicho David, las salidas en bicicleta, paseos, marchas, la colaboración de la ciudadanía, dando el respiro a esas familias que tanto los necesitan en esas circunstancias. Y para eso es muy necesario. Lo que necesitamos tampoco es una gran cosa. El material necesario serían unas bicis eléctricas, una bici especial para personas adultas que también puedan participar y luego carros y sillas adaptadas. Algo muy sencillo. Y la colaboración, claro, la colaboración tanto de las familias como de la ciudadanía, como de toda aquella persona que quiera venir a pasar unas vacaciones aquí en Teruel y pueda llevar a sus niños con diversidad funcional a hacer alguna actividad fuera. Incluso ahora muchos padres tienen ganas del deporte. El deporte es algo que está en la orden del día. Entonces, pues a lo mejor les apetece salir a correr con un carro y ese día lo pueden realizar aquí en la ciudad de Teruel. Y nada más. Con eso lo que queremos es llegar al máximo número de personas de la ciudad y que este proyecto no tenga una fecha fin, que se pueda continuar a lo largo del tiempo. ¡Gracias!